El Instituto Nacional de Aprendizaje se prepara para formar a las personas que requerirán las empresas que se instalen en la zona. Esto con la finalidad de que esta parte del país se enfrente al desarrollo con recurso humano altamente competitivo. De acuerdo con representantes de la Zona Económica Especial de la Región Brunca, se tienen tres proyectos de gran envergadura, como lo son la construcción del aeropuerto en el Cantón de Osa, el mercado de mayoreo de la Región Brunca y el proyecto hidroeléctrico Diquís. Por esta razón, el INAH solicitó a Aviación Civil y al sector empresarial el perfil de personal que se requiere para la atención de esta nueva terminal aérea y demás empresas. Indican que mediante una labor articulada con todas las instituciones presentes en esta zona, se puede dar una mejor respuesta a ese cambio que se espera sea en unos dos años.